El 2, el 2, Matías, el 2. Corre, corre, Matías. El 2, el 2. ¡Apá! Muy bien. Ya me hice 3, el 3. 3. 4. 4, 4. El 5, el 5, el 5. Muy bien, Daniela. El 1, Matías, corre. El 1, número 1. ¿Dónde está, Matías? Corre, 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 corre. El 1. ¡Vamos, el 1! ¡Muy bien! Al 3, Matías, el 3. ¡Vamos! Al 3. Muy bien, Kale. Al 4, Matías, el 4. Al 2, Matías, el 3. Número 2. El 2, corre. Aquí, aquí. Muy bien. Matías, al 5. 5. 5. 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5, Matías, el 5. Se cansó. 5. 5. Muy bien. Y al número 6. Al número 6. Ese. Ese es el 4. El 6. No, está muy bien Daniela, no está, está hasta el 5 nada más, muy bien